Música Hola, bienvenidos a Boutique Rosa una vez más Amigos, miren lo que vamos a preparar el día de hoy Vamos a preparar una rica y deliciosa masa para pizza Tengo por aquí 3 tazas de harina de todo uso Tenemos también una cucharita de azúcar Azúcar normal, a regular que usas para el café Tengo por aquí una cucharada bien servida de De este, ¿cómo se llama? De yeso, perdón, de levadura De levadura química No, esta es levadura a granel que tengo Pero puse aquí una cucharada Tengo un cuarto de taza por aquí de aceite de oliva Tengo un cuartito de sal Un cuarto de cuchara de sal, perdón Y tengo también por aquí una tacita de agua tibia Está un poquito más que tibia Donde vamos a poner Por aquí primeramente voy a tomar Nuestra azúcar Y la voy a poner en el agua Para que se alimente nuestra levadura También Si no tienes levadura suelta Pues equivale lo mismo Esa cuchara que servimos aquí A un sobrecito de estos Así que es lo mismo Yo por eso tengo aquí esa que es suelta Porque la compro en frascos grandes Entonces de la harina que tenemos por aquí Que son tres tazas Voy a tomar Una cucharadita O una cuchara más o menos así De harina Y también la vamos a poner En el agua Junta con la levadura Pero primeramente voy a poner por aquí La levadura así como en forma de lluvia Vean Ahí la vamos a tener Y vamos a A mezclarla Hasta obtener Todos esos granitos O la mayoría de granitos Desechos En el agua tibia Ahora que ya se disolvió bastante La levadura aquí Vamos a poner La cucharita de harina Ahí Vamos a mover Y esto va a hacer que se forme Algo así como Una especie de masa madre Para nuestra pizza Entonces Ahora que ya está revuelta Que ya está bien disuelta La vamos a llevar a un lugar Donde esté tibio En mi caso Yo la voy a llevar al microondas Con solamente La puerta abierta Para que la luz Quede encendida Pero Pues Sin ponerle temperatura Ahora por aquí En nuestra batidora Y con el Con el gancho Para masas Vamos a poner Nuestra harina Olvidaba también decirles Que esta harina Son tres tazas Pero puedes necesitar Digamos Tres tazas Y un cuarto O menos Un poquito menos De un cuarto Porque al estarla Amasando Vamos a estar Tal vez necesitando Otro Otro poquito Otra pizquita De De harina Para poner En nuestra mesa De trabajo O En nuestra charola Para la pizza Así que asegúrate De tener Las tres tazas Completas Más Unas dos Tres cucharitas Extras de harina Por lo que se pueda Necesitar Entonces ya que La tenemos Así Como les digo Vamos a usar Nuestro gancho Y solamente La vamos a poner Despacito Ahí a velocidad Baja Le vamos a Añadir El aceite Poco a poco Que lo vaya Agarrando Ahí Esto es Como les dije Esto es Un cuarto De cuchara De aceite De aceite De oliva O de puse Yo Pero puedes Usar Aceite De girasol El aceite De tu preferencia El aceite Que tú Tengas En casa Como está A la velocidad Bien Baja Pues poco a poco Va a ir Agarrando El aceite Una vez Que ya quedó Por aquí Revuelto Nuestra harina Con el aceite Ven Se va haciendo Así como Un tipo De arenita También También Nuestra Nuestra Levadura Ya dobló Su tamaño Aquí tengo Mi Mi esponjita La levadura Se la vamos A poner Por aquí Si la levadura A los Cuatro Minutitos Máximo No ha levantado Su tamaño No ha hecho Espuma Entonces Quiere decir Que tal vez Ya está Pasada De caducidad O que Ya O que La El agua Estaba También Muy caliente Y Se puede Morir Así que Vamos A ponerla Por aquí Y vamos A seguir Amasando Nuestra Masita Para pizza La sal Todavía no se la voy A poner Porque la sal Mata la levadura Así que Vamos a dejar Que se integre Primero Nuestra Nuestra levadura Ahí Yo hasta ahorita Voy a agregar La sal Yo sé que Hay muchas personas Que la agregan Antes Pero Yo ahorita Se la voy a agregar Ya que La harina Agarró Toda la Toda la levadura Y como ven Ya la masa Está despegada Del gancho Ya se despegó También De nuestro De nuestro Refractario Yo la voy a llevar Ahorita A mi mesa De trabajo Para darle Una masadita Por unos 5 minutitos Nada más Voy a sacarla De aquí Y en mi mesa De trabajo Voy a terminar De darle La elasticidad Aunque Miren Esta masa Está Super Suavecita Huele bien rico Pero voy a Llevarla Para allá Porque necesitamos Terminar De hacer Que el gluten Termine De soltarse De esa masa Aquí En este sentido Vamos a hacer Esto Como que La vamos A Como si Estuviéramos Lavando La vamos A regresar Y la vamos A llevar Para atrás Así Y también Aquí Como que Le damos Unos pellizcones A la masa Porque necesitamos Que esta masa Quede Con todo El gluten Posible Para que Quede Muy Muy Suavecita A este Tipo De masas Les gusta Que les Demos Sus cariñitos Así Así Para que Siga Estando Más Suave Y termine De soltar Todo Su gluten Por aquí Seguimos Les Cuento Que esta Bien Suavecita No se Si lo Pueden Ver Pero Ya esta Bien Bien Suave Miren Ya La podemos Estirar Y no se Rompe Tan Fácil Quiere Decir Que esta Masa Ya Esta En su Punto Yo la Voy A dividir En dos Partes O Probablemente Tres Porque Mi Horno Es Pequeño Como Ustedes Lo Han Visto Y Así Cada Quien Que Se La Haga Como Quiera Que Le Ponga Lo Que Quiera Pero Esta Masa Consideramos Que Ya Esta Por Por Aquí Nuestra Masa Ya Esta Solamente Vamos A darle Así Como Una Me Hizo Sudar Como Una Boleadita Así Para Adentro Algo Así Entonces En La Misma Jarra Que Yo La Amase Ahí Mismo Voy A Poner Un Poco Del Aceite Aquí Adentro Esto Es Para Que La Masa No Se Nos Vaya A Secar A Ella También Le Vamos A Dar Una Buena Aceitada Lo Vamos A Dejar Ahí Vamos A Dejar La Descansar Por Un Ratito Hasta Que Vuelva A Doblar Su Tamaño La Vamos A Cubrir Ahorita Con Papel Film Con Plástico Y La Llevaremos A Un Lugar Que Este Un Poco Caloroso Como Ven Aquí Esta Nuestra Masa Miren Como Ha Doblado Su Tamaño Creo Que No Triplificado Vamos A Ponerla Otra Vez Aquí En Nuestra Mesa De Trabajo Porque La Vamos A Ponchar Ponchar Es Sacarle El Como Ven Ven Ahí Como Está Bajando Solamente Con Que Le Estamos Haciendo Así Ahí Está Ya Sacando Ese Aire Que Le Ha Dado La Levadura Así Que La Vamos A Poner Por Aquí Vean Esta Es La Amiga Que Se Le Tiene Que Ver A La Masa Cuando Ya Está Completamente Airada Se Le Tiene Que Ver Esa Amiga Que Pareciera Como Como Que Ya Es De Pan Entonces Esta Masa La Vamos A Partir Yo Voy A Hacer Como Les Dije Dos Dos Pizzas Más O Menos Pequeñas No Muy Grandes Por Aquí Voy A Dejar Esta Y La Voy A Cubrir Con El Mismo Plástico Para Para Que No Se Me Vaya A Resecar Es Más La Voy A Dejar Todavía Aquí Así Para Que No Se Me Vaya A Este Hacer Costra No Quiero Que Se Me Vaya Hacer La Costrita Porque Entonces Si Se Hace Costra Nos Va A Quedar Tiesa Y No Queremos Eso Queremos Que Nos Quede Una Pizza Bien Que Nos Quede Rica Vamos A Dejar La Otra Por Ahí Y Esta Mientras Que Hacemos Esto Les Quiero Comentar Nuestro Horno Ya Tiene Que Estar Caliente De 350 Grados Le Puse 350 Por 25 Minutos Aunque Al Introducir Nuestra Pizza Vamos A Bajar La Temperatura A Unos 180 Grados Porque No Queremos Que Se Nos Queme Sino Que Se Cocine Verdad Entonces Yo Voy A Estar Por Aquí Haciendo Esto Así Con Mis Dedos Para Que Se Haga Más O Menos Un Círculo Nuestra Pizza No Tiene Que Quedar Perfecta Porque Es Una Pizza Casera Es Claro Es Mucho Más Rica Pero También Pues No Está Cortada Con Ninguna Máquina En Especial Verdad Sino Que La Estamos Haciendo Casera Y La Estamos Haciendo Aquí Con Nuestras Manitas Mi Charola Es Algo Así Como Cuadrada Así Que Yo Voy A Hacer Mi Pizza Más O Menos Al Tamaño De La Charola Que Tiene Mi Mini Horno Que Ahorita La Vamos A Traer Para Que La Vean Es Esta Por Aquí La Tengo Más O Menos Voy A Extender La Masa Más O Menos A Que Le Quede A Mi Charola Así Total Que Si La Masa Te Queda Un Poquito Más Grandecita No Importa Le Unos Palitos De Mozzarella Lo Enrollas Y Listo Así Más O Menos Lo Que Voy A Hacer Por Aquí Es Yo No Le Voy A Poner No Le Voy A Poner Salsa De Pizza Yo Aquí Lo Que La Quiero Hacer Es Una Pizza Blanca Que A Mi Me Gusta Mucho Y Le Voy A Poner Por Aquí Tengo Esto Tengo A Nata Para Montar Que Le Voy A Poner Una Una Capa Generosa De Natita Porque Quiero Que Me Salga Una Rica Y Deliciosa Pizza Blanca Esta Pizza Está Bien Rica Me Encanta De Ingredientes Pues Los Ingredientes Que Tú Quieras Ponerle Lógicamente Aquí No Hay Un Reglamento De Que Ay Que Si La Pizza Es Este Hawaiana Tiene Fuerzas Que Llevar Piña O Que Si La Pizza Es Blanca Pues Entonces Puras Cosas Blancas No Aquí Es Al Gusto De Cada Quien Entonces Le Dejo Por Aquí Su Capita De 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 Para Montar Esto Era Tres Cucharadas Más O Menos De Tres A Cuatro Cucharadas Y La Tienes Ya Mira Completamente Cubierta Vamos A Dejar Esto Por Ahí Voy A Ponerle También Por Aquí Un Poquitito Así Nada Más Tantito De Sal Con Ajo Un Poquito No Mucho Para Que Le De Ese Rico Sabor De Ajito Ahí Está Que Fue Más O Menos Una Media Cucharita No Es Mucho Tengo Por Aquí Estas Hojitas De Parsley Lo Lo A Poner Un Poquito Por Aquí Van A Ver Que Rica Nos Va A Quedar Y También Tengo Por Aquí Un Poco De Pollo Desmenuzado O Deshebrado Como Ustedes Quieran Llamarlo Este Pollo Está Hervido Nada Más Con Ajo Y Cebolla Es De La Parte De La Pechuga Del Pollo Y Le Voy A Poner Por Aquí Un Poco Así Generosamente No Tan Agarrada Que Quede Con Bastante Pollito Que Quede Rica Y Voy A Dejarla Así Ahora Tengo Por Aquí Miren Medias Lunas De Cebolla Morada Se Las Voy A Distribuir Por Aquí Nos Va A Quedar Deliciosa No Le Voy A Poner Que Eso Como Les Dije No Le Voy A Poner Este De Que So Mozzarella O Que So Parmesano No Le Voy A Poner Lo Que Le Voy A Poner Va A Ser Del Queso Fresco Que Nosotros Hacemos Por Los Invito A Que Le Un Dedito Para Arriba A Este Canal Les Doy Gracias A Esas Más De 200 Personas Que Ya Tenemos Por Aquí Suscritas Que Dios Los Bendiga Así Más O Menos Yo Quiero Ponerle A Mi Pizza Por Aquí Un Poquito De 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 Salsita Así Que Yo Tengo Por Aquí Esta Esta Salsita Que Ya Les He Mostrado Está Rica No Pica Solamente Tiene Sabor A Chile Pero No No Pica Nada Y Le Voy A Poner Solamente Por Aquí Unas Gotitas Así Para Que Se Vea Un Poquito De De Color Y Que Se Vea Más Así Como Antojable Algo Así Que Digan Si Pica Pero Nada No Está Picosilla Estas Salsas Son Bien Bien Simples Solamente Tienen El Sabor Pero Nada De Picante Y Como Les Dije No Le Voy A Poner Parmesano No Le Voy A Poner Mozzarella Le Voy A Poner Pedacitos De Nuestro Queso Fresco Este Queso Que Hemos Hecho Que Parece Como Queso Crema O Queso Ricota Lo Voy a Poner Así Nada Más Unos Cuantos Pedacitos Que 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 Rico Va Quedar Y Entonces Nos Vamos A Ir Al Horno A 180 Grados Y Ya Les Digo En Cuantos Minutos Nos Ha Quedado Lista Vean Vean Por Aquí Como Se Ve Nuestra Pizza Está Comenzando A dorar De las Orillas Le Falta Un Poquito De Tiempo Todavía Le Falta Así Va Le Falta 11 Minutitos Pero Vean Está Ya Se Ve Rica Huele Rico Porque La Cebolla Le Da Un Aroma Muy Deliciosa Y No Se Si Puedan Apreciar Si Puedan Ver Pero La Crema La Crema Para Montar La Nata Está Hirviendo En Las Orillas Nuestro Queso Está Ahí Gratinándose Muy Rico Y Pues Le Falta Poco Ya De Esa Orillita Como Que Ya Se Ve Dorada Pero Les Digo Le Falta Poquito Para Que Termine Ya De Cocinarse Y Ahorita Que Lo Apartamos Se Las Voy A Mostrar Aquí Aquí La Tenemos Como Ven Miren Que Delicia Como Es Que Quedo Tardó Tardó 25 Minutos En Nuestro Horno Como Les Digo Y Como Ustedes Vieron Mi Horno Es Pequeño La Charola Es Cuadrada Pero Miren Este Dorado Que Le Quedo Aquí Alrededor Se Ve Delicioso Huele Muy Rico Está Todavía Hirviendo De Por Aquí De Las Esquinas Voy A Dejarla Que Se Enfríe Un Poquito Y Ahorita La Vamos A Partir Para Que Vean Como Nos Quedó Ahora Si Ya Está Un Poco Más Fría Voy A Pasarla En Mi Tabla Donde La Voy A Partir Está Digamos A Temperatura Ambiente No Está Fría 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 Pero Vean Que Fácil Se Desliza De Estas Charolas Yo Por Aquí Voy A Partirla En Digamos Cuatro Cuatro Pedazos No Está Súper Suavecita Y Huele Delicioso Como Les Digo Huele Bien Rico Voy A Partirla Así Y Ahora La Voy A Partir Está Tostada De Las Orillas Pero Se Ve Que Está Que Está Rica No Hay Nada Como La Comida Hecha En Casa Así Que Si Estos Videos Te Gustan Te Voy A Pedir Que Por Favor Nos Regales Un Like Como Siempre Mira Que Nos Regales Ese Like Y Que Lo Puedas Compartir Mira Si No Te Has Suscrito A Nuestro Canal Te Invitamos A Que Te Suscribas Ve Esta Parte De Aquí Que Rica Se Ve Voy A Probar Mmm Está Bien Rica Miren Nuestro Queso Como Se Hizo Se Gratinó Ahí La Masa Perdón Que No Estaba Enfocando La Masa Está Deliciosa Miren Bien Cocidita Bien Rica No Está Deliciosa Quiero Decirles La Nata Para Montar O La Crema Para Batir Le Da Mucho Cremor Mucho Sabor Para Que No Nos Quede Seca La Masa Vean Ademas De Que El Aceite De Oliva Que Le Pusimos Dejó Que Nuestro Pan Estuviera Bien Húmedo Los Invito A Que Lo Preparen Como Les Digo Que Nos Regalen Ese Like Y Que Lo Compartan Es Una Delicia Cuando Te Comes Las Cosas Que Preparas En Casa Lo Disfrutas Más Así Que Yo Me Despido De Ustedes Hasta El Próximo Video Que Dios Me Les Bendiga Bye Bye